Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna... Apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-99 para este sábado 25 de junio. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 1-6-0-3. Verifiquemos, ganadores, su número es 1-6-0-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.